Alta Gracia Rosa del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, se refirió este jueves al presupuesto aprobado del año 2018 en sesión extraordinaria, consagrando como base fundamental la revisión a obras del presupuesto participativo para beneficiar a los sectores de esa ciudad de San Francisco de Macorís. Mira, realmente nosotros, aunque no soy la vocera del bloque del Partido de la Liberación Dominicana y sus fuerzas aliadas, como la pregunta me la hace directa, te debo decir que el pasado 29 en el presupuesto no tuvimos la oportunidad de poder participar en todas las sesiones de trabajo, pero sí participamos en una que se hizo el 28 y el día 29 especificábamos que qué había pasado con todas esas obras de presupuesto participativo, y la comunidad había venido de visita el año completo, casi a todas las sesiones, reclamando que le habían iniciado o construido una obra que no era la que ellos habían solicitado. Y en voz del alcalde municipal, el honorable Alestina, él nos comunicó que ya todas esas obras que quedaron pendientes fueron reincorporadas al presupuesto de este año 2018 y que entonces las comunidades tendrán respuesta con la obra que les fue aprobada.